Contame del dolor que queman tus heridas, que acorralo tus sueños en la monotonía Contame del amor que ya no es lo mismo, que te sentís en jaque al borde del abismo Tu río se secó, se apagaron los días, busquemos la salida Lloras y te hace falta, tal vez sientas alivio, si te sirve mi hombro espero que esté tibio No tengas miedo en desnudar fracasos, para cuando te sueltes te esperan estos brazos Déjate llevar, contale a mis oídos, para eso estoy contigo Pero no me digas que estás vencida Que te rompió el corazón una tormenta de amor No me digas que estás perdida Que no encontras solución A tu callejón sin salida Tal vez la convivencia quemó tus alegrías, llénate de paciencia, busca sabiduría Si el amor resiste seguro se hace fuerte, no quiero verte triste, no quiero convencerte Espero que de a poco recuperes el fuego, para volver al ruedo Pero no me digas que estás vencida Que te rompió el corazón una tormenta de amor No me digas que estás perdida Que no encontras solución A tu callejón sin salida Tormentas de amor Tormentas de amor Que agitan tu alma Tormentas que te hacen crecer Tormentas de amor Y luego la calma, el sol y el amanecer No me digas que estás vencida Que te rompió el corazón una tormenta de amor No me digas que estás perdida Que no encuentras solución a tu callejón sin salida Que no encuentras solución a tu callejón sin salida